Que hable de la presencia de Dios Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? ¿Quiere darte hoy de su gran poder? ¿Quiere darte la entrada en su mansión? Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? Me espera un galardón más allá Si en la tumba estoy O si en Dios mi pie El Señor El Señor Y que a ti me levanten Si sirva mi Señor Conleite Me espera un galardón más allá ¿Dónde está mi Señor? Si en la tumba estoy O si Dios mi pie El Señor Y que allí me levanten ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? Galardón ¿Dónde está mi Señor? Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor, mi Rey? Que adoramos Jesús Que adoramos Espíritu Santo Amén ¡Aleluya, Señor! Catullita na' 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 Catullita na'